El Teniente General, Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, Ministro de Defensa. En nombre de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, recuerda con actitud reflexiva el inmenso patriotismo de los hombres y mujeres que lucharon sin descanso para legarnos una patria libre, soberana e independiente. Libertad que hoy defendemos y nosotros los miembros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, llevamos en alto el cantar nuestro glorioso himno nacional en cada cuartel, base e institución todos los días. Y tenemos el orgullo de portar en nuestro brazo derecho la gloriosa bandera nacional. Libertad que los secos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad.